... Cerca de Segú se encuentra la aldea de Kolababú. En este pueblo, desde tiempo inmemorial, las mujeres se han dedicado a la elaboración y venta de cerámica. No disponen de cooperativa ni de ayudas especiales. Ellas mismas son una cooperativa con sus propias reglas y una forma solidaria en el reparto de obligaciones y derechos. Representan además la visión más tradicional de la sociedad bambara. Para trabajar la cerámica hay que ir a por la arcilla al campo. Es una arcilla especial que sacamos de una fosa. La mezclamos con un poco de heno, con trozos de viejos cacharros machacados y con agua. Cuando la pasta obtenida tiene buena consistencia, entonces empezamos a fabricar los cuencos. Para eso tenemos moldes de distintas formas y tamaños que nos permiten fabricar los cuencos con las formas que deseamos. Es un trabajo agotador y no da mucho dinero. Una vez secas, las cubrimos con un líquido hecho a base de arcilla mezclada con agua y un tinte rojo. Luego efectuamos la cocción. Previamente habremos ido a por leña. La recogemos muy lejos de la aldea. La llevamos en la cabeza. Añadimos también hierba seca para que prenda el fuego. El trabajo de la alfarería es exclusivo de las mujeres pertenecientes a la casta de los herreros. El trabajo de la alfarería es exclusivo de la alfarería. La casta de los herreros es una casta muy especial en la sociedad bambara y en la mayoría de las sociedades tradicionales africanas. Ellos eran los poseedores de los secretos del hierro y el fuego. Una especie de magos con poderes para moldear a su gusto las armas y los instrumentos de labranza. Tanto los herreros como sus mujeres eran y aún son considerados una casta impura pero tenida y respetada. Fieles guardianes de los pilares de la tradición. La poligamia no es un problema aquí porque si se tiene en cuenta la amplitud del trabajo que tenemos ninguna mujer podría asumirlo sola así que debemos ser varias para compartir el hogar de un hombre. No tenemos ninguna dificultad de coexistencia con las otras esposas. Nos ayudamos mutuamente. No estoy en contra de la ablación de las niñas. Incluso mañana, si naciera una niña en nuestra aldea, se le practicaría la ablación. No hay ningún mal en ello, al contrario. Es una tradición que ya existía desde antes que yo existiera. ¿Por qué dejarla si no hay ningún problema? Cada lunes, Aminata y sus compañeras acuden al mercado de Cebu para vender la cerámica que han producido durante la semana. Nos dividimos en cuatro grupos para el trabajo de la alfarería porque somos muy numerosas para formar un solo grupo. El dinero que sacamos de la venta de cuencos nos sirve para resolver problemas personales. También ayudamos a miembros del grupo más necesitado. No tenemos cuenta de ahorro para guardar el dinero. Cada una tiene sus ingresos que gestiona con su marido. Cuando hay una ceremonia familiar usamos este dinero. Esta es la única actividad que tenemos. Hay épocas en que es lucrativa y otras que no. Tenemos que ver en el juego. No hay algo. Ah, nada de eso. No hay algo. Pero no tengo que verre si bien tanto. ¡Gracias! Dios mío me importa! ¡Esta es el corazón del sangre! ¡Endemente! ¿Los derechos de las mujeres? Me pregunto si las mujeres en Mali tienen derechos. Bien es verdad que Mali ha firmado las convenciones internacionales a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero honestamente la situación es muy otra. En Mali, el derecho está creado a la medida de los hombres. Son los hombres los que detentan todo el poder y las mujeres vamos detrás. Ellos lo monopolizan todo, ahí es donde estamos realmente. Es cierto que la poligamia es una realidad africana, pero personalmente yo nunca he estado a favor de la poligamia. Esta disposición a casarse con varias mujeres, a tener muchos hijos, me parece que no es buena, sobre todo por los hijos, que son quienes más sufren. Primero por la falta de afecto del padre, porque el padre no puede atender a todos por igual, a pesar de que el Corán dice que debe ser así. Pero yo no creo que un hombre pueda amar a varias mujeres por igual. Solo tenemos un corazón. Y al final, siempre termina habiendo preferencia. Y el resto sufre. La poligamia solo acarrea problemas. La escisión ha sido desde siempre un tema tabú. Los europeos piensan que es una costumbre bárbara. Yo no creo que sea bárbara, pero sí creo que es nefasta para la salud de la mujer y la deja inútil para el sexo. Por eso estoy en contra, no porque sea bárbara. Pero si es nefasta para el ser humano, yo estoy en contra. Yo no creo que sea bárbara. Gracias. Gracias.